¡Hola papi! Te hicimos este video para Navidad, ojalá que lo disfrutes. Hola papá, ojalá que disfrutes muchísimo este video y que te demuestre cómo te queremos y te extrañamos y lo felices que estamos, que vamos a pasar la Navidad juntos. Hola papá, si no me recuerdas, te quedo dura. No mentiras, estoy bromeando. Ok, Merry Christmas y que te la pases bien. Deseo que te guste el video. ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!